El Este elimina a los campeones actuales, la segunda generación. Maré, 30 minutos ahora. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, lo que tú eres veterano y tú eres duro, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Eh, mano de piedra! ¡Manos de piedra! Yo le llegué a Chepe, sabón. Aquí, 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 aquí. Señores, una cosa. Miguel, te voy a dar la palabra de una vez. Una cosa, señores. Ganamos, ¿verdad? Aquí hay que seguir haciendo lo mismo. Jugando con conciencia y ganar este torneo. Tenemos calibre y jugadores para hacer esto. Aquí lo que hay que jugar con conciencia es jugar su gol. Quiero la palabra. ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos! ¡Habla duro, coño! ¡Y el mío también! ¡Ay, coño! ¡Pero tú, asaroso! ¡Mario, hermano! ¡Se está llevando de mí! ¡Se está llevando de mí! ¡Se está llevando de mí! ¡Ey, ey! Tenemos media hora. Antes de jugar a la final. ¡Vamos, bebé! ¡Media hora! Les dije que tienen 30 minutos. Voy a mi casa a bañar y regresen. Antes de mí, ahora comenzamos. ¡Oye, mamá! ¡Estamos calientes! ¿Saben qué tan frío? ¡Aquí no me andan tomando yo! ¡Ey! Voy a mi casa a bañar. Tienen que ponerte una pista. 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 ¡Ey, mamá! Miguelito, ha dejado 10 equipos afuera. Tú. Nadie pensaba esto. Jugando pelotas. Mándale un mensaje a él. Jugando pelotas. Esto no es el que mejor equipo tenga. Esto es el que mejor juegue. Esto es Sobol. Y yo tengo un equipo de muchos veteranos. Eso es lo que a mí me gusta jugar Sobol con Sobolita. Eso es todo. ¡Felicidades! Vamos a ver a la final cómo te va. Vamos a ver cómo nos va aquí a meter manos. ¡Mete manos! ¡Felicidades!